Muy buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV. Estamos el martes 29 de noviembre y este día vamos a estar hablando de un tema muy delicado e importante para todas las mamás y papás o abuelitos que están en casa, que están al cuidado de los niños o en sí de ellos mismos. El envenenamiento. Sabe usted que cualquier sustancia que usted tenga en casa, cualquier medicamento puede convertirse en un veneno en las tosis adecuadas. Veamos la cápsula y al regreso les presento a nuestros invitados. Un veneno es cualquier sustancia que es nociva para el cuerpo. Existen muchas clases de medicamentos distintas de venenos y casi siempre son productos que se pueden encontrar fácilmente en casa. Incluso los medicamentos que no se toman como indicados pueden ser nocivos para la salud del paciente. Existen distintas maneras de exponerse a una sustancia nociva. Puede ser respirándola, tragándola o absorbiéndola a través de la piel. Los efectos de un envenenamiento dependen de la sustancia a la que se ha expuesto y al tipo y a la cantidad de exposición. La edad, el peso y el estado de salud de la víctima también pueden afectar los síntomas. El envenenamiento puede causar efectos a corto plazo, tales como una erupción cutánea leve en la piel, vómito o en casos graves puede causar lesión cerebral, coma o muerte. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros a través de nuestros medios, ya sea marcando el 22 83 21 57 que es el teléfono en estudio o escribirnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook búsquenos como salud TV, en Twitter como arroba salud TV GMB o bien nos puede ver en línea a través del canal www.megavision.com.es y de esa forma hacer preguntas, interactuar con nosotros, nuestros panelistas e incluso puede hacernos sugerencias. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados, el primero con quien vamos a estar platicando este día, el doctor Enrique Asensio, nuestro pediatra neonatólogo. ¿Cómo estamos Enrique? Bienvenido. Gracias, buenas tardes a todos. Entusiasmado acá por tener la oportunidad de hablar de este tema muy importante porque es algo al que estamos expuestos todos. Todos los padres que tienen sus niños, una de las principales inquietudes es la seguridad de ellos y parte de la seguridad es cuidarlo de evitar que ellos sufran intoxicaciones o envenenamientos. Entonces, vamos a tratar de abordar de esto que les pueda ser útil en la casa. Bueno, nuestra siguiente invitada con quien vamos a estar platicando este día es nuestra internista, la doctora Araceli Serpas, porque sepa que no solamente los niños se pueden intoxicar, también los adultos. ¿Cómo estamos Araceli? Buenas tardes Elisa, nuevamente un placer estar con todos ustedes, acompañándolos este día, hablando de un tema tan importante que puede llevarnos incluso hasta la muerte, como es el envenenamiento. Bueno, y nuestra tercera invitada a quien damos la bienvenida, la doctora Rosana Herrera, quien es especialista en medicina homotoxicológica. ¿Cómo estamos? Doctora Herrera, qué gusto. Hola, pues emocionada de este tema, porque realmente el medio ambiente influye mucho también en los adultos, más frecuente en los adultos que en los niños, como mencionaba el doctor, son diferentes causas, así que vamos a hablar de todas esas toxinas que pueden llevar al envenenamiento, muy importante conocerlas. Excelente, bueno, pero yo creo que primero deberíamos de comenzar como definiendo en sí qué es un veneno, qué es una toxina, porque ya dijimos, como les dije al principio, cualquier cosa, cualquier sustancia que usted tenga en casa, cualquier medicamento que usted tome, puede convertirse en una toxina. ¿Cómo sería la definición realmente de un veneno o qué es un veneno? Bueno, vamos a preferir en este caso usar el término de un tóxico, que es una sustancia que puede causar efectos adversos en un ser humano. Entonces, porque cuando hablamos de venenos, automáticamente pensamos en aquel que está diseñado para eso, para ser un veneno, como un matarrata o algo para los insectos o una cuestión así. Sin embargo, como se ha mencionado al principio, cualquier sustancia puede tener efectos tóxicos, o sea, efectos dañinos o secundarios en la persona. Y esto dependerá de sus características propias, como les he dicho, un veneno como tal, por su propia característica puede causar un daño. Pero también puede ser dependiendo de la dosis, de la velocidad de ingestión, de la forma en cómo se ingiere. Entonces, es así que tenemos medicinas que nos pueden salvar la vida, que si se toman en dosis altas, nos pueden causar un envenenamiento o una intoxicación. Es así como tenemos medicamentos o sustancias que pueden usarse con toda tranquilidad en la piel, pero que se ingieren o se colocan en mucosas como en los ojos, nos pueden causar daños. Ahora, los daños que causan las sustancias tóxicas pueden derivar desde leves molestias como enrojecimiento en la piel, náuseas, dolor de estómago o vómitos, pero también pueden ser causa de muerte. Y es por eso que es importante tener claro estos conceptos básicos para que de esta manera, sobre todo en lo que me compete a mí, que es hablar de pediatría, evitar que esto suceda en el niño, que él anda por ahí deambulando, expuesto a todas estas cosas. Y que tenemos que tener en cuenta que en la casa hay peligros que ni siquiera tenemos identificados y eso es lo importante. Recordar y no es que nos volvamos desconfiados, pero quizás en este caso sí hay que desconfiar de todas aquellas sustancias que tenemos en casa, desde pesticidas, cuestiones para el aseo del hogar, nuestros propios medicamentos, en fin, incluso hasta plantas. ¿Cierto, Araceli? ¿Y qué es lo más común que ustedes ven en adultos? Éramos las intoxicaciones, quizás lo que tú más ves son las intoxicaciones con sus propios medicamentos, ¿no? Exacto. Una de las más comunes, como ya lo mencionaste, son la ingesta de medicamentos. Es decir, nada menos anoche estuve de turno y una paciente pues 94 años de edad, muy lúcida, sin embargo le dejan a ella que arregle su propia cajita de medicina porque la paciente pues quiere sentirse útil todavía. ¿Y qué fue lo que pasó? Llegó en un shock, llevaba la presión arterial bien baja, ¿verdad? Entonces, pero esto fue por un error, un error que pudo haberse evitado. Es decir, se tomó dos pastillas de la presión arterial. Entonces, ¿quiénes somos los responsables? Los que estamos alrededor, los que tenemos un poco pues de menor edad, que estamos más lúcidos, más conscientes, que miramos mejor. Igual sucede en el caso de los niños. Otra de las intoxicaciones muy frecuentes son los álcales, las lejías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque compramos tal vez la garrafa grande, nos sobra un poquito y lo metemos en una botella de gaseosa, ¿verdad? De jugo, de lo que sea y viene el paciente a medianoche o la persona a medianoche, se levanta, tiene mucha sed, muchas veces no encendemos ni la luz para que no se nos vaya a ir al sueño, agarramos la botella porque sentimos que es la botella, por ejemplo, por así decir, de una Coca-Cola, la agarramos de vidrio y ¡pum! Se la toman. Cuando sienten la sensación de ardor, quemante, ardor a nivel de la boca del estómago, dolor abdominal, náuseas, vómitos, el olor. Y muchas veces nosotros en el hospital o en la consulta, ¿cómo identificamos la sustancia? Más bien con el olor, porque generalmente estas personas desconocen qué es lo que tienen ahí. Tienen desinfectantes para el piso, tienen los líquidos limpiadores para madera, por ejemplo, hay unos que huelen bien rico a cereza, entonces ya en la noche o un niño o cualquiera puede decir, o un anciano viene y se lo toma. Entonces son de las sustancias más frecuentes. Es lo más frecuente que ustedes ven. Exacto. Quizás a la cabeza las intoxicaciones con sus propios medicamentos. Exacto. Este shock, vaya, por hipotensión arterial, la paciente pudo haber fallecido incluso y fue un error que pudo haberse evitado. Entonces fue una sobredosis, lo que mencionaba el doctor. Un efecto pues adverso, es decir, todas las medicinas o sustancias pueden tener efectos adversos. El problema es la cantidad con que nosotros ingerimos esta sustancia. Entonces aquí es donde nos puede provocar todo eso. Tiene que mire, ya hemos hablado en programas anteriores, tuvimos un programa en el que hablábamos de la polifarmacia, donde se recomendaba que estas cajas, que son muy útiles realmente para los medicamentos, está bien si el paciente quiere sentirse útil y hacerlo él mismo, pero tiene que haber alguien que esté también a la parte supervisando, acompañándolo para ver que no se equivoque en esta. Y recuerde que hay medicamentos que vale la pena no sacarlos de su mismo empaque porque incluso pierden. Todo eso ya lo hemos platicado con anterioridad. Que valía la pena mejor tener una cajita, una canastita con las diferentes cajitas de medicamentos y no sacarlos de sus cajas en lugar de ponerlos todos probablemente en una sola cajita. Incluso creo que es importante que el paciente cuando consulte le diga al médico todas las medicinas que está tomando, porque de repente se vuelve una polifarmacia, como tú decías, el medicamento llega, el paciente llega a la consulta con una bolsa de medicamentos que se la dejó el gastroenterólogo, se la dejó el internista, se la dejó el cardiólogo, se la dejó el neurólogo y al final el paciente tal vez pase una consulta específica y olvida mencionar que también toma otro medicamento y que tal vez ya unidos ambas medicinas generen un efecto secundario. Entonces es importante que uno como paciente diga todos los medicamentos y si es posible yo les digo a mis pacientes tráiganme mejor la bolsa y las cajas de todas las medicinas que toma y así estamos seguros de que está tomando. Mire, hoy día hay pacientes que son bien lindos y le toman foto a todos, entonces hoy con la tecnología también esa es otra forma de ayudarse tomándole foto a todas las cajitas y tal vez tenerlo en un folder o que alguno de sus hijos haga la lista con todo lo que toma para que el paciente la ande llevando siempre que vaya a un nuevo médico y se la presente para que así ya no tiene que estar con y que más toma y que más toma, así que ahí está todo, ¿cierto? Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos para seguir platicando sobre envenenamiento. O sea, las pastillas matarratas, tomar demasiada medicina también. La gasolina, porque contamina el agua y así no se puede tomar. El cloro, la alergía, es cierto que la purifica pero tomarla, así como algunos niños agarran, digamos, están en vasos de gaseosa y se la toman, es malo. Tal vez el tabaco, la alergía, el rinzo, inhalándolo o consumiéndolo. Bueno, podría ser, digamos, una medicina que tal vez no sea adaptada a nuestro cuerpo, la tomemos y eso nos puede causar problemas en nuestro organismo. Bueno, en la comida, en la gasolina, rinzo, jabón, lejilla. Bueno, fíjense de que, digamos, tapando bien las cosas, porque por en veces uno, por equivocadamente, agarra la lejilla o cualquier cosa, pues, ¿verdad? En abrir la mal, ¿verdad? Digamos, se salta, pues, ¿verdad? Ajá, sí, sí. Bueno, algo que está vencido podría ser la soda, una pichinga de lejilla, gas, que a veces se acostumbra a tener, gas de botella, ¿no? Más que todo, cuando uno pasa por los talleres, ¿verdad? Lo deja como aturdido el olor de tanto químico, o sea, igual a... No es venenoso, pero, o sea, cuando queman basura o cualquier cosa que quemen, o sea, lo deja aturdido el humo. Bueno, se fijan realmente que la lejilla siempre está como que a la cabeza entre lo que la gente considera lo más común de intoxicaciones para los niños. Y hablemos de eso, doctor Asensio. ¿Cómo nos damos cuenta que un niño ingirió lejilla? Si no hablan, si están muy chiquitos, no hablan. Hay que mencionar primero de que la mayoría de las intoxicaciones en pediatría se dan entre el primer año de vida y los cinco años, que es el periodo de exploración y deambulación. O sea, que el niño ya tiene la capacidad para caminar y pasar de la sala a la cocina. Y anda explorando, todo se lo mete a la boca. La boca es una consulta muy frecuente. Mira, esto todo es como su forma de interactuar con el medio ambiente. Entonces, por eso es que la mayoría de intoxicaciones, de hecho hay que saber que el dato que nosotros tenemos es que aproximadamente el 7 al 10% de las consultas pediátricas tienen que ver con algún grado de intoxicación o con algún tipo de intoxicación. Entonces, es algo muy frecuente. De todas las sustancias a las cuales los niños están expuestos, probablemente una de las principales o de las que más hacen que consulten es la lejía. ¿Por qué? Porque es una cuestión que está en la casa, que es muy frecuente tenerla, que es de muy fácil acceso y que pues lamentablemente los padres no tenemos el cuidado, o no tienen el cuidado de protegerlo. De mantener esto en bajo llave o en sitios donde los niños no alcanzan. Cuando uno va al control a veces del niño sano, uno habla de cómo ayudarlo a estimularlo, que los dientes, pero no habla de, mire, ya su niño ya está caminando, entonces tiene que tener todos los cuidados de seguridad del niño. Las cosas de aseo de la casa tienen que estar bajo llave o tienen que estar en lo alto, los tomacorrientes, las gradas, de esas cosas tienen que ser parte del control infantil. Entonces, las sustancias de limpieza, la que más se encuentra es la lejía. Ahí alguien mencionó del público el gas, que uno suele, ya eso ya como que no mucho, yo les pregunto si ustedes tienen gas en su casa, probablemente no, pero antes sí, o en los pueblos sí tienen el gas, no sé, para limpiar o para encender ahí algo. Entonces, pero la lejía sí tal vez es lo que en todos los hogares hay. ¿Qué es lo que sucede? El niño destapa la botella y lo toma. Esa es una sustancia corrosiva que inmediatamente va a causar una molestia en el niño. Entonces, la historia con la que nos llega es, el niño estaba llorando, llegamos y estaba la botella de gas o la botella, como dijeron ahí, de una bebida gaseosa donde guardo la lejía. Entonces, ese es el motivo de consulta. Cuando nos lo llevan al hospital, vemos a un niño irritado y con el olor a la lejía o al gas, si es lo que tomó, que es bien característico. Entonces, lo que les mencionaba al principio, es importante las medidas que vamos a tomar en la casa. Y yo creo que esto de lo que vamos a hablar, para los papás que les quede claro, cuando uno está frente a una intoxicación, ya sea de lejía, de gas, acetaminofén, de lo que sea la sospecha, como que la población general lo primero que hace es provocar el vómito, porque le metí el dedo en la boca al niño para que vomitara y vomitó, no vomitó, lo que sea. No provoque el vómito en los niños. No provoque, porque hay sustancias donde está contraindicado total o absolutamente provocar el vómito. Hay otras que probablemente podrían ayudar en ciertas situaciones, pero no podemos tener el listado, acepto que usted sea un médico que tenga el conocimiento exacto. Entonces, lo mejor es acuda inmediatamente a la consulta a un centro de salud. No provoque el vómito. Por ejemplo, la lejía, ¿qué es lo que hace la lejía? Irrita y daña todo el tracto gastrointestinal. Usted abre la boca y le va a ver las úlceras en la boca. Entonces, como lo tiene ahí, va a tener el esófago y el estómago. Si usted provoca ese vómito, esa sustancia regresa nuevamente y vuelve a dañar todo lo que es el tracto del esófago. Entonces, está contraindicado. O, por ejemplo, en otras sustancias como el gas, al vomitar, la sustancia regresa y puede ir a los pulmones y nos va a provocar una neumonía, una neumonitis química que es la consecuencia de esa intoxicación. Entonces, lo mejor es no provocar el vómito. Entonces, no inducir el vómito. ¿Qué pueden hacer? Otra costumbre es dar leche. Sí. Bueno, con respecto a lo del consumo de leche, en ciertas situaciones podría ayudar, como por ejemplo cuando hay intoxicación o ingesta de lejía, porque el término es diferente. Cuando hay ingesta de lejía puede ayudar el tomar leche, pero yo creo que lo principal es consultar, porque mientras la consulta sea más rápida, es mejor lo que nosotros podemos hacer. Entonces, no hay recomendación de hacer nada en el momento, sino llevarlo a la emergencia y hablarle al pediatra. Yo la recomendación que le doy es que consulte, excepto que sea una sustancia clara como la lejía, pero si son por ejemplo medicamentos, lleve el medicamento, si son otras cosas, llévelo porque ahí que le estén contando que el color tal y todo eso no, llévelo, esto es lo que se tomó. Y trate de indagar con los familiares, porque a nosotros nos pasa mucho, se tomó unas pastillas, ¿cuántas pastillas? Tal vez a veces el familiar sabe más o menos cuántas tenía ahí, ya tenía las 7 de la semana y solo hay 5, una cuestión de eso. Y la otra es que cada quien conoce a su niño, porque mire, niños que son más traviesos que otros, así que hay que tener muchísimo cuidado. Yo he tenido un conocido que el mismo niño sacó pastillas anticonceptivas de la cartera de la mamá, porque parecían botonetas, también sacó los antipertensivos del papá, entonces ese niño terminó con el lavado gástrico en la emergencia como 3 veces antes de los 5 años. Entonces definitivamente hay que tener muchísimo cuidado. Doctora, ¿usted quería agregar algo? Sí, realmente ahora, si usted vive alejado de un sitio de atención médica, de un hospital, unidad de salud, lo importante es llegar a donde está el médico, pero como decía el doctor, no inducir el vómito. Ahora, con la invención de la leche, en algunas sustancias, uno no sabe realmente qué, pero si va a tardar mucho tiempo, me refiero a una hora, porque de repente hay pueblos que están un poquito alejados, si va a tardar ese tiempo, creo que sí es aconsejable darle la leche o diluir un poco la sustancia, ingerir agua para disminuir la absorción, porque ese es el mito que se tenía con la leche. La leche, por ser una cantidad en proteínas y tener una gran cantidad de grasa, inhibe la absorción rápida de algunos químicos, pero hay otros químicos que son lipofílicos, es decir, se unen a esa proteína de grasa y se absorben más rápido. Entonces, sí, es importante correr al sitio de atención médica, y si usted tiene la mano y en ese lapso en lo que va camino a la atención médica, puede ir dando leche o diluir agua, que es la otra sustancia que se puede dar. Incluso habían algunos estudios que la proteína, la clara del huevo, también podía ayudar por ser una proteína y la cantidad de grasa. Usted también puede dar la clara de huevo, sin embargo, recuerde que el huevo puede inducir al vómito, lo cual no es lo indicado. Entonces, consumo de leche o diluir más con agua en lo que usted llega al sitio de atención, si vive lejos, creo que es una buena opción para tomar en cuenta. Con lo del huevo, bueno, hay una que es el tempate, el tempate que es una semilla y eso es frecuente, se ve frecuente en los niños porque es bien accesible y una vez nos llegó un, pero era un contingente de niños, o sea, estaba yo en mi residencia porque habían jugado al restaurante y todos se habían comido el montón de semillas. Entonces, en ese caso, se les realizó su lavado gástrico con las claras de huevo. Con claras de huevo, exacto. Pero eso se hace ya de una forma como más segura, con una sonda asegurando la vía aérea, o sea, en el hospital, si le dan al niño en la casa que se tome el... La clara de huevo y lo va a vomitar. Y lo que nos preocupa es que eso que vomita va para el pulmón y nos puede causar serios daños. Es lo que sucede también cuando la sustancia causa somnolencia o deprime el estado neurológico del paciente. También está contraindicado el vómito porque ya pierde el reflejo de la tos y entonces la sustancia entra fácilmente al pulmón y nos puede dar problemas. Pero sí, a veces lo de la clara, bueno, estábamos en aquella época donde no había supermercados abiertos a las 11 de la noche y tuvimos que ir a abrir un comedor ahí que nos vendieran ahí los huevos. Los huevos. A la tele, quería agregar ahí. Sí, si bien es cierto, los colegas han hablado de los niños, las mismas recomendaciones se aplican para el adulto, ya sea adulto joven, adulto mayor, adolescente. Entonces, ¿qué es lo que debemos de evitar para fines prácticos? Provocar el vómito. Hay que evitarlo a toda costa y muchas veces incluso lo hacemos estando la persona acostada y de esa manera favorecemos aún más a que este mismo vómito que la persona va a expulsar se vaya hacia los pulmones y se provoca una neumonía expirativa y ahí sí se muere de inmediato. Entonces, ya ni siquiera alcanza a llegar al centro de salud máximo si está lejos. Entonces, debemos de tener cuidado. Si no sabemos qué es lo que ha tomado, mejor evitar darle cualquier otra sustancia. En todo caso, si un diluyente que funciona como tal, el agua, ¿verdad? Que esto nos puede ayudar en el adulto, pues, muchas veces se dan, por ejemplo, en el caso de nosotros, los adultos mayores, las intoxicaciones por los pesticidas, los herbicidas, que son bastante frecuentes. Eso iba a preguntar, Araceli, ¿qué tan frecuente todavía se ven en los hospitales las intoxicaciones con matarrata? Con matarrata son menos. Cada día son menos. Siempre las venden, siempre se puede adquirir, pero cada día son menos. Entonces, generalmente, ya hay un problema, un trastorno psiquiátrico de base, en este caso, una depresión, ¿verdad? Porque llega, ya no es, por así decirlo, sí es cierto, es un envenenamiento, pero ya no es un envenenamiento accidental, sino que provocado. Entonces, sí. Ya es diferente. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero antes vamos a ver una nota acerca, precisamente, del uso de la leche. Ya volvemos. Ante una emergencia de envenenamiento por elementos químicos como la lejía, detergente o demás productos derivados del petróleo, existe un mito, en el cual se cree que la medida de primeros auxilios por hacer es ofrecerle una cantidad grande de leche o agua. Y aunque algunos profesionales de la salud no la apoyen, esta práctica es recomendada por elementos capacitados para otorgar primeros auxilios, y no porque contenga propiedades medicinales o curativas, sino porque la dilución de esta retrasa la absorción y difusión del veneno a los órganos vitales. La recomendación es que nunca haga vomitar a la víctima y después de ingerir agua o leche, transportarla inmediatamente al centro hospitalario más cercano. ¡Gracias! 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 Reconocida mundialmente con más de 80 años brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC La cadena estadounidense de vitaminas y minerales GNC lleva ya más de 80 años desarrollando productos para el cuido personal y de la salud. Recuerde que GNC ofrece vitaminas y minerales, nutrición deportiva, cuidados de la salud y la belleza para ti y para tu familia. La variedad de productos y las mejores promociones se encuentran en GNC El Salvador. Visita la página web www.gnc.com.es y encuentra ahí las 13 sucursales a nivel nacional. También en redes sociales podemos darle like en Facebook y seguirlos en Instagram como GNC El Salvador y conocer así las mejores promociones. Bueno, vamos a continuar aquí en el estudio. Estamos hablando de las envenenamiento o las intoxicaciones. Hemos hablado un poco de la más común que probablemente era lejía, el tempate, verdad, en los niños. Pero lo otro que es muy común en los niños, Enrique, son los medicamentos, ¿cierto? Como yo les mencionaba, el niño, el niño conocido que era tremendo. En esos casos, lavado gástrico, ¿sí? Sí, lavado gástrico en el hospital. Dependiendo de la cantidad que ingirió o hay, habría otra. Sí, la mayoría de los medicamentos, bueno, el medicamento más común por el que consultan es el acetaminofén porque obviamente es como el que está más accesible y recordemos que en pediatría los laboratorios tratan de hacer sus medicamentos de un sabor adecuado para el niño. En algunos casos los logran, en otros es un poco más difícil, ¿verdad? Claro, y tromicina, citromicina, imposible, le echen lo que le echen, que se fa bien. Igual va a saber a rayos. Pero, por ejemplo, hay acetaminofén que sabe muy, muy bien. Son dulcitos con sabor a uva. En otros casos, por ejemplo, hay pastillas de acetaminofén masticables que esos prácticamente son dulces, o sea, se siente muy bien y entonces eso hace que el niño, como lo están educando, no le dicen, tómese la medicina, va, aquí va el dulcito, aquí va, mastica la pastillita. Entonces, esa, por ejemplo, en el caso del acetaminofén, la intoxicación es dependiendo de la cantidad por kilogramo de peso. O sea, habla de que arriba de 150 milígramos por kilo de peso por dosis única, estamos ya ante una alta posibilidad de una intoxicación. De un daño al hígado. ¿Qué es eso? Son 10 veces la dosis normal. O sea, que para un niño de un año, cuando normalmente está tomándose unos 5 ml de acetaminofén por dosis, tendría que tomarse 50 ml, que es bastante, o sea, es agarrar el bote y acabárselo. O tomarse 10, 15 pastillas de las masticables. Las pastillas de estas masticables vienen generalmente de 100 milígramos. Así es que dependiendo de la cantidad, si a mí llega el paciente y me dice, mire, fíjese que el niño se tomó 50 ml de acetaminofén, pero el niño tiene 10 años y pesa 110 libras, entonces eso probablemente no se le hace mayor cosa. Pero si hay un problema o hay una sospecha que la cantidad no sea exacta, porque eso es un poco difícil, se tomó todo el bote y no sé cuánto tenía, si se hace un lavado gástrico. El lavado gástrico, la eficacia depende primero del tiempo en el que se hace. O sea, no es lo mismo un lavado que se hace a los 10 minutos, a la media hora o a la hora. También depende del medicamento. Hay medicamentos que tienen una rápida absorción o un vaciamiento gástrico rápido y hay otros que es un poco más lento. Hay unos medicamentos como el fenobarbital que puede uno hasta 4 horas hacer el lavado. El lavado, si no ya nada sirve. Sí. Bueno, tenemos una llamada, veamos qué nos cuenta nuestro amigo televidente. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿cómo está? ¿En qué le servís? Bien, ¿cómo no soy yo? ¿Qué quieres decir una consulta? Díganos. Díganos que yo tomo medicina para la presión. Tomo lo que es la hipertensión, la hidroquiativa, y una que se llama anoripina y anfibol. Entonces, y tomo para la gasolina, tomo la nitidina con metoclopamida. Mi consulta es que, fíjense, que yo tomo medicina que yo misma me preparo, que la hago, es como un batido natural, de piña, hojas de nopal y apio. Y yo necesito saber si eso no puede tener algún efecto en cuanto a un intoxicamiento. Ok. Bueno, vamos a ver, aquí la doctora Herrera nos puede ayudar, porque tenemos todos los medicamentos que la doctora Serpas nos va a decir, que es una sola mezcolanza, pero la doctora Herrera nos puede ayudar si nos puede afectar el batido que ella hace. Claro, el batido que estamos haciendo, o que está haciendo, lleva dos sustancias, la piña y el apio, que son considerados diuréticos, dependiendo de la cantidad que usted utilice. Definitivamente, si ella toma la hidroclorotiazida, que es un medicamento para la presión arterial, pero también es un diurético, que por eso es el mecanismo que disminuye la presión arterial, vamos a estar aumentando la diuresis, aumentando la cantidad de orina. Entonces, ahí tal vez el batido va a depender qué tanto veces lo hace usted al día. Y lo recomendable siempre de los jugos, aunque uno piense que es un jugo natural, tomar una taza y que de cada sustancia sea unos cinco trocitos o media taza de cada de la piña, dos trocitos pequeños de apio y la otra era el nopal, ¿verdad? Entonces, porciones pequeñas es siempre lo recomendable cuando se está polimedicado, polifarmanizado. Entonces, si ella está tomando hidroclorotiazida, hay que tener mucho cuidado porque estamos haciendo un doble efecto en cuanto a diuresis. Así es. Araceli. Exacto. Pues toma lo típico, ¿verdad? De un paciente hipertenso que ya cuesta un poquito más controlarlo, que está tomando amlodipina, está tomando el irversartán acompañado de un diurético. ¿Qué es un diurético? Es un medicamento que le ayuda a forzar la orina. Esto lo hace orinar más y de esta manera disminuye el volumen y mejora la presión arterial. Entonces, existen alimentos, si bien es cierto, son de origen natural que pueden interferir en los medicamentos. Por ejemplo, la warfarina, que es un anticoagulante, debemos de tener mucho cuidado y por eso se deja entre 4 y 5 de la tarde. ¿Por qué? Porque no está relacionada con la cena ni con el almuerzo, porque los vegetales, sobre todo los verdes, interfieren en la acción de este medicamento. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. Como bien lo explicó ya la doctora, si está tomando alimentos que son naturales, pero que tienen como una función, aunque sea mucho más suave, de la diuresis, pues evitar mezclarla. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Tomarse estos medicamentos a una hora precisa, debe de ser ordenado y tomarlos con agua. Entonces, eso es lo más aconsejable porque no los va a suspender. No porque la piña o el apio sirven como diurético, va a suspender su medicina de base, como siempre se los repito, ¿verdad? Para evitar complicaciones. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa comercial y volvemos con más de Salud TV. GNC, marca reconocida mundialmente y con más de 80 años, brindando confianza y calidad en vitaminas y minerales. GNC. Evite las carnes rojas, pescado y pollo, ya que estos pueden regenerar los niveles de toxicidad en su cuerpo. Además, es importante que evite todo aquello que pueda irritar el estómago, como las comidas picantes y condimentos y bebidas como el café, las gaseosas y el alcohol. Manténgase hidratado. Tome suero oral si el médico se lo recomendó, además de los fármacos que le haya indicado. Es importante ingerir suficiente agua para ayudar a eliminar la toxicidad de su organismo y mantener sus órganos saludables. Nunca se automedique. Siga las indicaciones al pie de la letra para favorecer su óptima recuperación. Universidad Evangélica de El Salvador, matrícula abierta, ciclo 01-2017. Educación de calidad con valores cristianos. Presenta. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. Estamos hablando del envenenamiento con sustancias que generalmente están en nuestras casas, pero hemos hablado de aquello que se ve de lo agudo, pero ¿qué pasa con aquellos envenenamientos de a poquito que ni siquiera nos damos cuenta? Doctora Herrera, a ver. Sí, es bien frecuente. Uno cree que no pasa, pero sí. Las intoxicaciones crónicas se van dando en aquellos pacientes que tienen contacto con insecticidas, que fumigan, que trabajan en plantas fumigadoras y no quieren tomar las medidas de protección, o sea, lente, guantes, todas esas cosas que uno tiene que utilizar, o incluso en la casa de repente agarra el vagón y fumiga todas las noches por los zancudos. Entonces, este tipo de intoxicaciones se va dando crónico, es un uso continuo que llega a afectar al organismo, pero también aquellos que de repente hay esmaltes de uñas, hay labiales que tienen plomo, entonces el uso continuo de estos, también tenemos la absorción a nivel crónica, incluso para el cabello, tintes, aquellos alisantes, ¿verdad?, químicos que se utilizan para hacer frizz o para alisar el cabello también, el uso crónico no llega a intoxicar. Y eso son por inhalación y también por absorción en el cuero cabelludo. Exacto, absorción en el cuero cabelludo. Entonces, es bien frecuente hoy en día, antes no se hablaba mucho que el arsénico podía ser un intoxicante, que el mercurio, que el plomo, y hoy los encontramos en estas sustancias. Antes se hablaba mucho que el plomo, pues básicamente solamente que en las pinturas, en aquellas casas antiguas, abajo de los 80 para abajo, que las pinturas tenían plomo, incluso las pinturas de los juguetes de los niños, también podía ser intoxicación de plomo, pero hoy lo tenemos contaminación ambiental, el carro, si uno pasa adentro de fábricas de humo, todas esas sustancias estamos con tacto de plomo. El mercurio, antes se hablaba que las amalgamas solamente, las amalgamas dentales, pero hoy también... Esos rellenitos de plata que tienen más de 30 años de estar en nuestra boca. Uno se está comiendo ese mercurio y se lo está tragando. Entonces, son contaminaciones, envenenamientos crónicos que nos afectan a largo plazo. Y de repente uno puede tener, de todos estos que he mencionado, los síntomas son más neurológicos. Entonces, uno cree que va con el neurólogo, va con migrañas, va con diferentes sintomatologías, y se hacen todos los estudios y no hay causa. Entonces, uno empieza a dar medicamentos y a pesar de los medicamentos no se quitan las molestias. Entonces, ese es el objetivo de investigar si hay el contacto por historia clínica, si hay contacto a cualquiera de estas sustancias. Pero, doctora, en el caso de humotoxicología, ustedes tienen esa potestad de poder encontrar estos contaminantes. La pregunta del millón es, y si yo encuentro o encontramos una paciente que está contaminada con plomo, con cualquiera de estos, ¿hay tratamiento? Sí, tenemos tratamientos que podemos utilizar. Básicamente, son sueros específicos que tienen que ser bajo control médico de colocación, ya que este barre todos los minerales que hay en el cuerpo. Entonces, no es que solamente va a eliminar selectivamente el plomo, el mercurio, el arsénico, sino que va a barrer algunos otros minerales. Entonces, por eso es importante. Hacemos un suero de limpieza, pero también hay que dar por alimentación, ¿verdad? Mejorar ingesta de minerales o de vitaminas, que hoy vienen vitaminas y minerales, para dar un aporte. También mejorar la función de órganos, porque sabemos de que hígado, riñón, que son órganos específicos de limpieza en nuestro organismo, si están funcionando inadecuadamente, no vamos a tener un buen mecanismo de eliminación de estas toxinas. Entonces, ahí nos complementamos para mejorar el organismo. Excelente. Otra causa de intoxicación son las benzodiazepinas, aquellos medicamentos que utilizan algunas personas para dormir. En la desesperación de que no pueden dormir, puede ser que quieran de más, ¿cierto, Araceli? Sí, y pueden llegar al grado de intoxicarse definitivamente. ¿Por qué? Porque ya llevan tres, cuatro noches y no logran conciliar el sueño. Y le dicen a uno, mire, no puedo pegar los ojos, no puedo dormir ni cinco minutos. Tiemblan las taquicardias, las ansiedades, la boca resaca todos los efectos secundarios. Les duele la cabeza, se les quita el apetito, todo lo demás. Entonces, vienen y se toman una pastilla. Esa pastilla no les hizo efecto, al ratito se toman otra, así es que no se toma un frasco entero. Entonces, debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque debemos de ser responsables en el uso del medicamento. Así como el médico también en la indicación de estos medicamentos. Yo en lo personal, en mi clínica, tengo pacientes con problemas severos de sueño y hay veces le dicen a uno, mire, lo presionan tanto, deme más, doctora, deme más. Entonces, uno debe ser responsable y debe saber hasta qué grado. Así como la acetaminofén es por kilo de peso, así también las benzodiazepinas, como sea el diazepam, lorazepam, el clonazepam, todas esas y las de nueva generación también. Entonces, también pueden provocarnos estos efectos secundarios. Podemos llevar un momento que ingirió tantas pastillas el paciente en su grado de desesperación que puede llegar a provocar una depresión del sistema nervioso, una depresión del sistema respiratorio y el paciente quedar ahí fallecido. Entonces, debemos de ser un poco cautelosos en cuanto a esto, en cuanto al uso de medicamentos, ¿verdad? Y no solo se trata de esto, sino que hay medicamentos para las arritmias que también pueden llegar a provocar una intoxicación y al final el efecto puede llegar incluso severo hasta la muerte. Excelente. Bueno, vámonos a una pausa comercial y venimos con lo último del programa de hoy. Universidad Evangélica del Salvador. Matrícula abierta. Ciclo 01-2017. Educación de caridad con valores cristianos. Presentó. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de envenenamiento en este bloque que ya nos queda poquito tiempo. Quiero que cada uno de nuestros panelistas nos dé su conclusión y recomendación para que a usted le quede ya. Son las cositas que queremos que le quede como tip, que no lo olvide. Doctor Enrique. Recordemos pues que el niño es un niño. El responsable es el padre. Entonces hay que desconfiar de los niños en estos casos. Tenga todo bajo llave, las sustancias que usa en la casa para limpieza y todo eso. Los medicamentos bien identificados, fuera del alcance de los niños, sobre todo los medicamentos de los ancianos que a veces quedan ahí como en la mesita o en la mesita de noche, esas cuestiones y uno piensa que el niño no va a abrir la gaveta, no va a abrir el frasco y no lo va a tocar. Hay que desconfiar de los niños y eso se evitará muchos problemas. Y ante la duda la consulta porque estas son cuestiones que no se puede esperar al día siguiente a ver si le da algo y entonces si le pasa algo, consulta o no. Consulta inmediata. Excelente. Doctor Herrera. Sí. Bueno, creo que es importante aquellos síntomas neurológicos que ya pasaron consulta en varias ocasiones y no hayan la causa, ya se hicieron todos los exámenes necesarios. Tomar en cuenta también el tipo de intoxicaciones, de envenenamientos, anemias crónicas también que han sido investigadas y no hay causa. Hay que buscar y pensar en otras probabilidades de causas. Araceli. Sí, y recordemos que las intoxicaciones no solo se dan por ingesta de una sustancia o de una pastilla, de lo que sea, sino que también están las de la piel. Por ejemplo, las personas que trabajan en agricultura, independientemente del pesticida, herbicida que utilicen y si no toman las medidas, como se mencionaron antes, de la mascarilla, la ropa adecuada y todo lo demás, entonces ante la sospecha o ante la duda, usted como familiar lo ve, ¿qué es lo que tiene que ser? Un lavado con abundante agua y hacer una fricción enérgica con abundante agua y jabón. ¿Para qué? Para tratar de eliminar la mayor cantidad de sustancia y evitar de esta manera que esta sustancia se absorba. Siempre se va a absorber, pero en menor cantidad y por consiguiente los síntomas serán menores. No solo está el uso de leche, sino que también el de la piel y quitar de inmediato la ropa con la que sea contaminada. Ok, bueno, muchísimas gracias, doctora Ascensio, doctora Serpas, doctora Herrera. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Recuerde que ante todo, la prevención es lo más importante. Así que cuidado con todas esas sustancias que tenemos en casa que pueden llegar a convertirse en un tóxico y poner en peligro nuestras vidas o nuestros bebés. Nosotros nos vamos, el día de mañana vamos a hablar de hernias, así que los espero mañana a la misma hora. Por hoy les deseo una linda tarde de martes y que Dios me los bendiga. La mejor manera de protegerse de un envenenamiento es evitar exponerse a sustancias nocivas. Para eso se debe mantenerlas en gaveta bajo llave fuera del alcance de los niños. Las sustancias potencialmente peligrosas incluyen medicamentos, productos para la limpieza y cualquier cosa que contenga químicos nocivos. Etiquete todos los productos que guarda y si es posible, detalle su uso y peligro. Y cuando los utilice, siga las instrucciones descritas en la etiqueta del mismo. Mantenga además los medicamentos y químicos en los recipientes originales. Deshágase de los productos viejos después de que hayan caducado. Utilice ropa de protección cuando se exponga algún químico como el pesticida. Y recuerde nunca mezclar productos químicos. Esto podría convertirse en un veneno mortal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!